Vamos a hacer pasar a los artistas, porque como decía Pinti, quedan los artistas. Mirá, mirá, traje un ochentoso, traje un alfonsín. Martín ya vino acá, ya vino a este programa, lo seguimos. ¿Viste cuando viene alguien al programa que después lo ves en el espectáculo y decís, es amigo mío? Medio que chapeazo un poco con eso. ¿Y Nancy viene por primera vez? Sí. Sí. ¿Pero va a volver? No, pero va a volver. Es raro. Todos los que vienen siempre están volviendo. Es muy del actor, el Chupi. Un poquito, un poquito. Es de Arnes. Es de Arnes. Es de Arnes. No, y aparte me gusta que entre parejas son amigos. Son amigos. Sí, amigos. Esto es importante. Tengo mi esposa también. Sí, la conozco, tu esposa. Es castiñado con tu esposa, la puedo saludar. Hay una publicidad mexicana de dos. Sí. Es más, Googleá. Se puede decir porque es internacional. Crest. Googleá Crest. Crest, ponés. Crest. Hicimos un comercial juntos. Crest. Nada, sabés, un caballero le tiraba el codo. Eso es de los 10, la cepillo de dientes. Cuando yo no los tenía amarillos. Ahora el mate, ¿viste? No, también. Vamos a hacer pasar a dos talentosos. Esto es una realidad y después ahora vamos a hablar un poquito de todo. Bienvenido al querido Martín Pugliese y Nancy K. A ver. Venga, venga, venga. Venga. Hola. Bienvenida. ¿Qué tal? Hola, crack. Qué bien es un programa, eh. Un traguito. Un traguito. Está, queremos que la pase el mes también. Música. Qué más necesitarían para estar más cómodos. No. Es un programa movidito. Mirá, mirá, mirá cómo se llamaba el buzo de Pablo a lo barroco. El buzo de Pablo, sí. ¿Te viste? Che, qué buen rap. Ahí, si necesitan... ¿Te gustó el cubo de la barra? ¿Te gustó el rap? Me encantó. Es lo tuyo, eh. Está de improviso. ¿Para que puedo? Muy bien. No, pero hoy compuse un tema también. Tenés buenos cortes. No es fácil porque tenés buenos cortes en las palabras. Está raro. Solo es la rima. Si vos decís que hay más... Te hiciste cosas muy buenas. No, la verdad lo disfruté. Cosas muy buenas. Lo disfruté y... Te viste, te vi hacerlo por lo menos 10, 15 veces y nunca... No, no fallo, no me fallo. Nunca te vi quedar en ridículo, ¿entendés lo que te digo? No, porque eso debe tener... Y en vivo lo hacés, no es que lo hacés tarde o tarde. Es muy fácil quedar muy mal parado, así. Claro. Pero debe tener un... Quedás muy expuesto. Debe tener un latiguillo donde te agarrás. Bueno, mi viejo va a haber sido rapero. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué te dedicás a eso? So vos, pollo. So vos. Pero porque me gusta mala conducción. No sé. ¿No podés ser un conductor rapero? Sí, claro. Sí. Es lo que le falta a la televisión argentina. Como que te presento invitados. Ho, 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 ho. El noticiero sería hermoso. Ah, si lo rapearon. La noticia mala que voy a dar. Subió el dólar, subió el dólar, ¿viste? Están todos recalientes. Claro, ¿eh? Yo, yo, yo. ¿Vos por ahí le ponés onda? Yo, yo, el dólar. Up, up, up. La noticia mala, la alivian asunto que sea. Pero eso pasa que no puedo jugar con esta. No me imagino diciendo, murieron 22, oh, oh. ¿Viste? Bueno, bueno, bueno. Sería tan hermoso, sería tan hermoso. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tranquilos? Bien, bien. Venimos a contar nuestras cosas, a charlar un rato. Me gusta. Presentando espectáculo. Sí. Y te veo... En el liceo estoy, en el liceo comedy. ¿En dónde me ves? No, sale por teléfono, sale por una señal de aire, sale. Hemos grabado, Nancy grabó también en esta edición de Comedy Central. Perdón la ignorancia. Te lo pregunto porque lo chuto... Sí, lo pasan en Telefe también porque la era de la fusión es así. Las empresas son todas las mismas. Entonces, pasan los especiales de Comedy Central después en Telefe. Así que una semana después de que lo ves en Comedy Central, lo ves. Lo podés ver en Telefe, así que ahí vamos a estar. Y está buenísimo porque hay un montón de comediantes. Mirá qué loco lo que pasó que estoy relojeando... Bueno, ahí lo vemos más. Ahí está. Estoy relojeando el teléfono y lo primero que leo es, che, por fin una mina. Todo huevo hasta acá. No, no. Qué lindo eso. Eso sí. No, que es verdad. La verdad teníamos... Escuchamos a la gente que está mirando el programa, pero tampoco nos digan así. Igual tienen razón. Un montón de señoritas. No, el día de hoy. El grupo de amigos venía... Diversificamos bastante nosotros. Un montón de señoritas. No, bueno. Anto hoy se fue, pero el día vuelve. Tenemos una chica acá que hoy se fue porque le dolió la panza, pero digo, está con nosotros. Igual, atiendo los reclamos. Viván podría traer una bar, una bar girl. ¿Cómo sería? Barguman. Barman. Barguman. 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 Claro. O Pablo se podría trasvertir. Qué contento se puso el barman recién. Está Belu Rocasalbo, chicos. Está Belu. Es verdad. Con las personas que mandan mensajes. ¿Verdad? Está todo bien. Claro, no. Veo hay que responderle a este, Belu. Claro, que nos trataron mal. ¿Cómo que ahora viene Belu? Bueno, pará, hablemos del espectáculo. Mañana estrena Puta Madre. Puta Madre. Puta Madre, tío. Puta Madre, mirá. ¿Qué nos vamos a encontrar? En el Chacarerian que lo amo. Con una puta madre nos vamos a encontrar. ¿Está Flor ahí? ¿Está? Ah, dirige. Es la directora. Es la directora. Muy bien, Flor. Sí, sí, sí. Hermoso encuentro ahí, creativo. Estoy feliz. Analicemos la foto, decís qué me pasa. Medio contorsionista, ¿no? Sí. Ahí está. Tirada en el piso. Qué feo eso cuando te levantás, ¿eh? Ay, sí, te raspa ahí la falta. Ahí, bueno. ¿Con qué se van a encontrar? Mañana un espectáculo de humor, de stand-up. Se van a reír. Yo estoy separada hace unos años. Entonces, estoy en la dicotomía constante que la mitad de la semana soy marugotana, la otra mitad el Piti y Álvarez, ¿viste? Vamos. O sea, voy saliendo con gente. Es todo lo que experimentan los divorciados. Por supuesto. Los tres días de jolgorio que terminan reventados y tres días del papa. Te la das en la pera y al otro día estás en el pelotero, no entendés nada. Cerrachi. Todo se vuelve como lisérgico, ¿viste? Podés ver un elfo, ¿no? Es un elfo, es un... Es Spiderman, no entendés nada. Ah, por eso había una mascarita de Spiderman. Claro. Y bueno, siempre está Spiderman. Hay cositas de Spiderman ahí. Aunque no lo veamos, siempre está. Pero la vida es que hay niños ahí en esa vida, claro, obviamente. Y sí, claro. Y como digo, el encuentro que uno tiene... También hablo un poco de la soltería y relacionarse ahora, ¿no? Che, pero te lo pregunto filosóficamente. Es raro. ¿Qué quiero que entre, Martín? ¿Qué pasa con la soltería? Yo estoy hace 11 años en pareja, no puedo. No, pero... Y acá, estos tres están en pareja. Escucha, estos todos en pareja. Pero él está con una madre. Hay más gente separada... Bueno, es una pregunta media nada, pero la voy a tratar de aplicar. Pero vamos con que está igual. Hay más gente que se está... Yo siento que la gente se está separando. Es la que va, es la que viene. ¿Cómo? Es la que viene. ¿Cómo? Es la que viene. Es la que viene. ¿Vos estás en pareja ahora? Sí, fundamente, fundamente. Yo estoy en pareja hace 11 años y estoy feliz, pero... Felicitaciones. Comparto que ahora pasa algo. Está cada vez más difícil. No estoy de acuerdo con lo que decís. Nos separamos. Claro, no, claro. ¿Enseguida, entiendes? Yo lo digo también. Es como que está de cola. Los papis del colegio veo que hay un par que entraron en Tinder así como de golpe. La separación, pero como todos juntos. Sí, fue como muy veloz. Lo que pasa es que son tipos que vienen arrastrando por ahí 15 años de patrimonio y que ven pasar Tinder, Whatsapp... Y viste que... Deja, se separan. Tinder es como el outlet del soltero. Es el outlet, ¿no? Es el más grande con Pico. Entonces, vos venís, entiendo a esos padres. Sí, te compenetrás con ellos. No, venís, conocías a una mina, te ponías de novio, por ahí salías, conocías. Tenías un par de cosas y cuando vos hace mucho que venís en pareja, como que ves que del otro lado viene creciendo todo como un monstruo. Es el circo, ¿entendés? Tinder, ping, 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 pum. ¿Entendés lo que te digo? Está hermosa. Entonces, cuando se separan los tipos se meten en Disney. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Y es la pega. Es la pega del recién separado. Pero bueno, es un mundo... Evidentemente hay mucha desesperación. Hay mucho outlet también, ¿viste? Y decís, esto está un poquito roto, no importa. Me lo pongo igual, como que le das para adelante. Igual creo que el hombre... No sé si, compa, el hombre es soltero, más que la mujer se expone más, porque el hombre sale atolondradísimo. El hombre se separa y está todo, todo. Bolinche, cama solar, ¿viste? Vuelve a los 90. La mujer tiene un poquito más de timing y además lo va procesando antes. O sea, la mujer se separa un año antes que el hombre. No, no coincide de acuerdo. El hombre también sale, pero... Sale, pero son más cabos de... Son más cabos de acuerdo en eso. Antes voy a hacer un flaco, una mina tenía un Tinder, tenés que mirarlo así escondido que esto del otro. Hoy todos los separan y dicen, yo tengo... Y no tienen problema, ni la mía tampoco. Hoy hay un orgullo Tinder. Claro. Hay marchas del orgullo Tinder. Hay gente que tiene Tinder y marcha y dice, tenemos Tinder, tenemos Tinder y no tienen drama. Al principio había como una... Al principio era como, ay, tenés Tinder, qué atorranta, ¿viste? Yo estoy en Pareja Cienciano con Flor y me metí en Tinder solo para ver qué onda, para ver cómo era, le dije a ella. Y estaba ella. Ah, ¿está todo bien? Y te encontró. La encontré. Mirá vos, qué suerte. Igual tenía a una cuadra a la redonda, cosa de que queremos... Que haya un match en casa. Igual Tinder es el match en casa. Es que en el barrio. Es que en el barrio. Es que en esta Happen, digamos, tenés otras redes. ¿Qué es Happen? Hay una que es muy particular, que dice, adoptá un chico. ¿Cómo? Esta es muy feminista. Adoptá un chico de 40. Esta es adoptá un chico, que vos podés poner al chico en un carrito y el chico se deja adoptar por vos. Esto es muy raro porque un amigo... ¡La cara! No, 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 estoy medio consertado. No sé si es jodado o no. Es verdad, es verdad. ¿Es real? Esto es verdad. A ver. Un amigo tuvo una cita por adoptar a un chico. O sea, yo le dije, terminó todo rasguñado, fue bravo. Es alto voltaje. Claro, obviamente estamos hablando de un juego sexual. Ah, adoptá es que vos te entregás. Es una red social. O sea, te entregás. Claro. Es adoptado. Vos adoptado, te ponen en un carrito. Qué boludo, yo pensé que iban a adoptar a un nene de verdad, que había que hacer los papeles. No, no, no. La red social, por eso. Está preocupadísimo. Digamos así, por ejemplo, vos te separás, te ponés en adoptar a un chico y es hecho. Y adoptás a un chico de 40, 30 años. Pero qué morboso. Bueno, yo te traigo la última. No, vos te banco. Te bancan chicos africanos. Hay gente para todo. Sí. Africana. Pablito, ¿dónde está el borracho? Porque seguro ya está durando todo el tiempo ahí hueveando y se fue ahora. Increíble. Pablito. Llamen al borracho. Ah, Pablito, por favor. Ahí viene, ahí viene. Buen tema, buen tema para Pablito. El tema está más mal. Ay, 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 ay. No pasa al borracho, Pablo, ¿no? Está picado, está picado, está picado. Ay, claro. Ay, claro, claro, claro. ¿Qué no vas a estar picando? Un titanero. ¿Qué traes? ¿Un juego? Sí, tengo un juegazo. Ay, qué bueno. Pero pará, 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 pará. Pero pará, pará. ¿Podemos organizarnos? Pará, porque me puse de vuelta el pulógen y no me beneficia. Porque ya me están... ¿Eh? ¿Podés hacerle un plano de los ojos? No quiero ese botón. Pablo, Pablo, una pregunta. A ver, a ver. Pablo, ¿vos tenés Tinder o esas historias? No, no, yo nunca hablaste nunca. Casado. No, nunca entré. Si tu mujer tiene Tinder, vos te morís de un paro cardíaco, ¿no? No, claro. No, porque Pablo es celoso, es celoso. No, la verdad. ¿Cómo directamente llega a ver la aplicación descargada? No, no. Pero pará, Pablito, ¿te puedo hacer un hipotético caso? Fue. Tu germo te dice, gordo, estamos unos años, estamos medio en crisis, no voy a hacer nada. Pero la verdad, me gustaría ver qué pasa en Tinder para sentirme un poquito mejor. ¿Qué opinás? No, la pareja. Pará, no, no. ¿Qué no? Las parejas no tienen Tinder. No, en general no. Sí, Flor y Martín. Bueno, es rarísimo. Solo para hacer un match. Solo para hacer material. No, no. Uno está en el cuarto y otro en la cocina y hace el más. Sí, mirá si te... Se encuentra en el pasillo. ¿Cómo? Y así te dice, Tefi, ¿qué hace? Sí, pero no me lo dijo. Si me haces el juego a mí, si querés te respondo. Yo no tengo ningún problema, te respondo. ¿Qué le decís? No, no le puedo decir nada, no le puedo prohibir nada, pero felicidad no me daría. No, no se puede. ¿Cómo las parejas sí se pueden? No, 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 pero yo creo que... Para mí no. Pero Tinder es heavy. Pero Tinder es... ¿Te descarga otra aplicación? Sí. Pero es imposible lo que dice Pollo, porque hay un periodo donde la pareja no empieza a ser pareja todavía. Es verdad. Donde la persona se queda en Tinder un tiempito. Eso tengo entendido. Ah, eso es rarísimo. Para mí ahí cuando te ponés, cuando decís, somos novios. No te vas al toque de Tinder. Vos conociste a alguien con razón. Cuando se formalizas... Tenés razón. Claro, empezás a salir. ¿En qué momento decís... Me bajo... El anillo de hoy es que los dos salgan de Tinder en el mismo barrio. Claro, es verdad. Y todas las parejas como que arrancan hasta que llega un momento que alguno de los dos frena y dice, loco, ¿qué pasa? Es lo que necesitamos la conversación de la otra persona. Y es lo que era hace 10 años poner en el Facebook que está con una relación con... Exacto. Es eso. Viste que te pedían, che, poneme un estar en una relación. Con la presión. Es una presioncita, sí. Pero después te ponen ahí y te tiran todos los buitres. Hay que decir, somos novios, sí. No sé, algo... Los románticos... Yo soy romántico. ¿Vos sos romántico? Lo dicen. ¿No dijiste? Pero... ¿Cómo es? ¿A qué no era una fecha? ¿Querés ser mi novia? ¿Le dijiste? Pero yo, es muy público lo nuestro. Si yo no digo... Y me ven en un boliche. No, no, pero a ella se lo dijiste. ¿Querés ser mi novia? ¿Le dijiste? ¿Cómo no? Pablo. ¿Te realizaste? Sí. ¿Pero cómo me ha dado nada? No, 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 aparte de novia. Votas, no. Tenés un desfasaje. Para mí, ¿sabes lo que te pasó? De verdad te lo digo. Viste malas pelis de chico. No viste las pelis que tenías que ver, ¿entendés? Yo los cuento. ¿No viste? ¿Chatrán no la viste? ¿Chatrán no la viste? ¿Chatrán no la viste? ¿Chatrán? ¿Qué buena película? ¿Chatrán no la vio? ¿No sufrió con Chatrán? ¿Romeo y Julieta que era básico? ¿Tercer grado no la viste? Claro. ¿No te ingil no la viste? Me faltaron películas. Oh, la viste de más. Claro. Bueno, ¿vamos a jugar? Vamos a jugar. ¿Cómo salió del medio? No, 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 no. Porque ese es artista. Es artista. Lo que se necesite. Bueno, vamos a jugar un juego que se llama ahorcado de películas. Me encanta. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer es ver títulos de películas, a los que les falta, obviamente, una palabra. Bien. Ustedes tienen que completarla. Ahora, les aviso, no va a estar todo el tiempo el título en pantalla como para que ustedes tengan mucho para escribir, así que voy a hacer unos segunditos y rápido tienen que escribir la palabra. Ok. La palabra o el título entero, como quieran, pero acuérdela son por graf. Son cinco. Sí. Hay que memorizar cinco películas. ¿Vamos pasando? Vaya. Vaya. Qué silencio. No es tan pará. No es tan terrorífico. ¿Tenemos tiempo? ¿Va rápido? ¿Cómo? Quiero que jueguen en pareja. Quiero que entren y le ponemos un mic y jueguen en pareja juntos. Ay, cortador. ¿Para qué conseguimos un mic así Juan en pareja? Vení, Flopi. Si se copa, ¿eh? Porque aparte... No, bueno, pero lo puede ayudar. Es la directora de Putamala, la directora del espectáculo. Sí, pero nos va a ganar. Soy el padre de sus hijos. ¿Cuántos tienen? Dos. Juana y Pedro. Diecisiete. ¿Cuántos tiene? Juana. Nueve años y cinco. Qué difícil. No, bien. Es una buena... No, pero es difícil. Siempre es difícil, pero vamos re bien. La llevamos re bien. Bueno, dale. Fue peor hace unos años. Suerte, suerte. Séntate, séntate. Pasamos. Bienvenida. Sí, sí, pase, pase. Directora de la obra, chico. No es un dato menor. Vamos. Puta madre. Bueno, muy bien. Puta madre, tío. Venga. Bueno, vamos con el mic. Claro, puede ayudar, dale. ¿Están listos? Lo va a ayudar. ¿Están listos? No quiero que se copien de mí, ¿eh? Sí, atento. Dale. ¿Y son diez segundos o menos? Cinco pelis. O menos. ¿Qué hay que hacer? Cinco pelis. Llévatelo, te lo llevas. ¿Listo? Son cinco. Vamos con la primera, dale. Va. Listo. No, no, no. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. La primera palabra es muy larga. Hay que ser rápidos, chicos. Vamos con nada. Ya está, ya está, ya está resuelto. Un poquito más. Vamos dos segunditos más, pero rápido, ¿eh? Dale, de vuelta, rápido. Una. No, no, no. Precoces, precoces. Esto fue, esto es copia. Otra más, pero es muy rápido eso. Esa es producción. ¿No llegué ni a ver las últimas dos? Ya tengo una nada más. ¿Ya perdieron, chicos? Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Si el invitado, pará, si el invitado tiene ya unas cuantas. Todas anotó. Tiene todas. ¿Cuánto se anotó? Se anotó todas, listo, ya está. Tiene razón, tiene razón, Pablo. Es muy difícil. Nos falta una. Bueno, pero está bien, pero tuvieron tiempo. ¿Qué haces? Se anotaron todas. Ah, no vale, no era el equipo. No, no es un equipo. No sé que era ustedes. Dos y dos. No, es un juego. Dale, dale, que arranque en eso. Yo no llegué ni a ver la última. No sé cómo. No llegué ni a leer. Bueno, pará, primero... A ver, le mancha, Juan. Bueno. Primero vamos con Nancy, que parece que no tiene las cinco. A ver, por favor. Nada. La voz de mi mejor amigo, una. Sí, mejor. Perfecto. ¿Y qué? Hay que tachar. Cuando dos tienen. No, 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 no. Yo te voy a decir la correcta. Una correcta. El último que van a decir son ellos. Sin lugar para los débiles. ¿Fue? Correcto. Sin lugar para los débiles. Es la película que mata con un compresor de aire el chabón. Está reloj. Sí, la vi, la vi. Muy buena, ¿eh? Luna de miel, no. No, no, no. No, no, era... No, 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 no. No, 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 no. ¿Dijiste luna de miel? Zavala, Zavala, ¿qué pusiste? Luna de papel, la re. No, la erraste. En busca de la felicidad. ¿Es una de la búsqueda de la felicidad? Sí. Y después la de mejor, ¿cómo era la de...? Mejor amigo, la voz de mejor amigo. Dos correctas. Yo tengo dos correctas también. No, no, no. ¿Papenes? Ah, luna de papel. Yo tengo la... Avellaneda y mejor. Yo tengo lo mismo que pico, luna de Avellaneda y la boda de mejor amigo. A ver si ganaron los chicos. Bueno, luna de Avellaneda. Pónganme correcto. ¿Se puede poner la resolución? Sí, por favor. En busca de la felicidad. Muy bien. La boda de mi mejor amigo. Muy bien. Y sin lugar para los débiles. Y perdón. Faltaba una que era... Ahí vemos la resolución. Ahí va, ahí va la resolución. Pero salte a dos. Luna de Avellaneda. La sala de deseo es igual para los débiles. La sala de deseo es inindependiente. No. Esa la de ese. No, es cuando vio nadie. La sala de deseo es... A ver quién es... ¿Actores? ¿Actor o director de esa película? Está Kiefer Wayman. ¿Eh? Sí, el papá del otro Kiefer. ¿Eh? ¿El papá del Kiefer Sáber? Bueno, vamos a comparar. Ganadores, un punto. Pero son dos. Vamos con la revancha. Sacamos. Revancha. Vamos. Está re caliente Nancy, ¿eh? Sí, chico. Pará, pará. Un segundo, por favor. Mañana vayan a ver Puta Madre de Chacarería. ¿Qué horario? 23.45. 23.45. Las entradas más allá del teatro se pueden sacar en otro lugar. Platea Neta. Ahí tienen todo, ¿eh? Mañana vayan a ver el espectáculo. Y a Tincho síganlo en las redes. Que hace de todo. Olvídate. Y hoy yo quiero decir algo. Es la primera vez que produzco un show y es el show de Nancy. ¡Vamos! Estoy muy contento de hacer eso. ¡Vamos! ¡Vamos! Los tres. ¡Feliz! ¡Vamos! Muy bien, felicitaciones. Sí. Felicidades. Bueno, vamos, vale. Vamos con la segunda. Revancha se llama esto. Hay más. Revancha, dale. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. Un diez años. Diez segundos, ¿eh? No la veo nada. No tengo ni idea. ¿Cómo? ¿No viste ninguna? Mirá como una sola. Una sola. Mirá como que... Mirá veradísima. Así que... Yo puse dos, pero me parece que puse cualquier cosa. Pero pará, juéguensela, juéguensela con palabras. Me la juro de vuelta. Poné de vuelta, ponéla de vuelta. Juéguensela con palabras, por lo menos. Dale, dale. Me la juego, dale. Años, años. Tirá un año. Pará. Ya está. Ya está. Se me ocurrió un peliculón. Bueno, dale. ¿Puedo arrancar? Sí. Casi. Cien años de soledad. Cuarenta, tiré yo. Ah, ese es... Cien años de esclavitud. Esos cien. Ah, ese es de García. No. Cuarenta, tiré yo. Eran doce. ¿Doce? ¿Doce? Es poquito. Bueno. Eran doce. Hay una en la segunda, le puse un quiero. Ah, quiero morir adentro. No. No. ¿Cuál era? No. 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 Ah, ok. Y después puse una siesta fantástica. Una fiesta fantástica. Una siesta. Una siesta. Bueno, no, no le pego ninguna. A una le puse luna yo. ¿Por qué? Pero esa es la anterior. ¿De la anterior? ¿Era anterior? No, esa no. Luna no existe. Juan, afuera. ¿Estás afuera? ¿Cuarenta qué? ¿Cuarenta años de esclavitud? No, eran doce. Eran doce. Eran doce, yo la vi. Me imaginé cuarenta. ¿Y nada más? ¿Cuál es? Y después fiesta. ¿Y sábado? No, puse doce. Bien, sabía linda. ¿Por qué? No. Necesito ver las películas. Pero no, no es. Viene la noche en New York. Noche en New York. ¿No se puede poner el grafo? Pandilla de Nueva York. ¿Eh? Era Pandilla de Nueva York. Pandilla de Nueva York la vi. A ver Nancy. A ver Nancy. La vi, Dios mío. ¿Dejala morir adentro esa? Sí. ¿Cuál? Dejala morir adentro. Es una muy buena peli. ¡Vámona, sí! Igual es que... ¿Era esa? La película, Dejala morir adentro, la tituló el señor Claudio María Domínguez. Mirá. Él hacía... Sabe más que bolsones, te avís. Él retitulaba, él se dedicaba a retitular las películas que venían de afuera. Mi angelito de... Y la película era resarpada y el chabón le puso Dej... Nada que ver el nombre. Dejala morir adentro. La película se llamaba Con jabón, ponele. Es real, ¿eh? Y el chabón le puso Dejala morir adentro. Dejala morir adentro. Pensé que le iban a sacar. Qué poético. Es bueno. No sé por qué. Pero pensé que le iban a sacar. Claro, muy bien. Está bien. ¿Y ustedes qué tienen? A ver. No, todo. Tienen todo. Pandillas de Nueva York. La resolución, por favor. Bueno, déjala morir adentro. ¿Cómo entrenar a mi dragón? ¿Cómo qué? ¿Cómo entrenar a mi dragón? ¿Cómo entrenar a mi dragón? ¿De quién es? No, dibujos reconocidos. Dibujitos animales. No, con un fracaso no son. Estos pibes, si alguien no tiene sexo, con respeto lo digo. Ah, si tuviera un hijo, no. Tenemos dos hijos. Y 100 años de esclavitud no era. A ver la resolución, a ver, a ver. Pero igual son los ganadores, chicos. Sí, pero... Vamos a ver la resolución. Era 12 años de esclavitud. Deja la morir adentro. Una mujer fantástica. ¿Cómo entrenar a mi dragón? A tu dragón la vio todo el mundo. Y Pandilla de Nueva York, chicos. Sí, Pandilla de Nueva York. Vos me descombraste. Porque la vi varias veces. No, el otro. Leo DiCaprio. Yo también me los confundo. Ustedes tres están flojos de películas. No, no, no. Hoy fue un desastre porque veníamos bien, te avís. Veníamos bárbaros. No, te voy a decir una cosa. La verdad es que... Vamos hace tres horas al aire. Un tanto perjudica la visión eso. Mirá, cinco cuentas de matemática y nos matás. O sea, para mí este juego va a ser lo de entrada. Sí, bueno. Insisto. Vayan a ver Puta Madre. Espectáculo. Los tres son parte. Tenemos a la actriz, tenemos a la directora y productor. Así que ahí está. Ahí lo pueden ver. Y hoy Camino está en el... Sí, en el liceo. No importa hoy. Hoy importa. No, pero venda, venda, venda que se puede. Ahora me voy al liceo. Hoy pueden venir al liceo tranquilamente a las 23.45, al liceo de Comedie. Bien. Ahí los espero. Y van a llegar a ver a Seba, que Flor lo dirige también, a Seba One Rage. Yo lo fui a ver a Seba One Rage. Frágil. Sí, está buenísimo. Y bueno, ahí está, Flor es la directora. Y acá tenemos al mejor comediante. Ya lo viste, vos. Victoria. Victoria. Yo vine acá a una. Yo fui el primero que vi. El primer comediante de stand-up fue Mardín. Y dije, guau, quiero hacer eso. Ya está, ya te contrató igual. Yo te estoy... Bueno, yo sigo. Pero hay que ver. No, no, no. Hay que ver Puta Madre. Yo vi dos ensayos de Puta Madre y me volví loco, así que mañana los esperamos. No, y aparte un dato no menor, a mí me gusta mucho hablar de los teatros. Chacar, Eliany, está ahí, está lindo. Palermo, está bien, está lindo ubicado. Vaya, métale, que está bueno. Y esa es la vuelta de casa. Vengan a casa. No, no, no. No, 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 no.